Baby, me envío una foto Me dice que esto quede entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Lleguesita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Desde que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Desde que no te ves más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Desde que no te ves más rica que ayer Conmigo te ves mejor que con él En el drama como yo y tú lo sabes Estoy llorando que esa relación se acabe, baby Contrastando a ti, rula y en calle Esperando que te acabe y me llame, baby Te puse a mí en contra, estás celosa Me dejaste de esa lengua venenosa Mami, tú y yo somos freaks y otra cosa No te lo metes con juguetes de mi esposa Te vine, yo lo conozco Pero me cuello, debe ser toto Con cuatro te pongo Y te lo meto completo y en hondo Y te llené de chorro Desde que no te ves más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Desde que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Desde que no te ves más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Desde que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él No podés hacer que tú pones amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te voy y lo que ha hecho hasta quitarte Por eso yo te juro que tú no podés lastimarme Yo no te perdoné lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Pero en la última manera no nos supimos A veces nos quedamos no es lo que recibe Yo no tengo una foto Me dice que esto es que dentro de nosotros Muchos corazones rotos ¿Será que el novio lo debo? DJ Mati Rompiendo la pista